Y realmente me estoy considerando como un ser completo, íntegro. Esto quiere decir que tengo cosas buenas, que tengo cosas malas, que tengo cosas para laburar, que tengo momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de enojo. El poder aceptarme completamente, el verme como un ser humano, que va trabajando consigo, que va viviendo diferentes situaciones, el poder aceptarme completamente es el primer paso. Claro, porque uno a veces también incluso se encasilla o se rotula desde un lugar construido por uno o por los otros, y a veces no nos damos la posibilidad de cambiar esa situación, como decir, yo soy así. ¿Y qué voy a hacer? Yo soy así, yo soy así, ¿viste? Viste, es como, qué sé yo, cuando sos chico y te dicen, y bueno, la verdad que para la matemática vos no servís. ¿No? Vos podés hacer otras cosas, pero para la matemática no servís. Y te dicen, bueno, bueno, está bien, es como una etiqueta, ¿viste? Que es difícil después que uno cuando... No, yo lo que pasa es que para la matemática no sirvo, ¿viste? Claro, yo no soy bueno para otras cosas. Yo no soy bueno para eso, yo soy bueno para otras cosas. En realidad, uno no se va dando cuenta, pero tenemos un montón de etiquetas a lo largo de nuestra infancia, de nuestro crecimiento, que nos vamos... Este es así, a él le encanta esto, a él no le gusta tal cosa, ¿no? Como que nos vamos... Sí, nos vamos... Los otros nos van dando una devolución de lo que ellos perciben y creen, qué sé yo, ¿viste? Claro. Por también, por estructuras, por cultura, por mandatos. Y nos vamos, como cada vez nos vamos alejando de nosotros mismos y de nuestra propia naturaleza. Claro. Que tiene que ver con algo amoroso. Vos sabés que mientras hablas, se me vienen también algunos ejemplos de situaciones por ahí en las que una persona ya está... No sé, ¿viste que esto se debe sentir a nivel interno cuando uno por ahí está por dejar este plano? Me acuerdo de un caso que era una relación padre-hija como muy desde un lugar muy frío o, digamos, ¿viste? Un poco a... A ver, estaba el amor, pero en las capas profundas. Y dos días antes o tres que el padre se muriera, pero que fue como algo bastante, digamos, como sorpresivo. Claro. Si bien ya venía con algunos inconvenientes. Hubo un cumpleaños donde él se mostró de una manera que no se mostraba siempre. Amoroso con los otros, como... Y me acuerdo de la persona que me dijo, ¿sabés qué? A mi viejo lo... O sea, fue como nunca. Como de repente tener una charla desde otro lugar, integrado, no puteaba, como estaba como en otro lugar. Y a los dos días se muere. Digo, tal vez él inconscientemente abriendo esas capas, de repente. Y su ser, ¿viste? Por ahí ya sabía y... Estas cosas no las podemos saber. Pero claro, en algún punto quizás eso lo acercó más a él mismo, ¿no? A su naturaleza. Y pudo trascender esas capas, ¿no? Que fueron puestas por sí mismo, por los otros, por adherir a culturas, a una enseñanza. Entonces, es como... El primer paso fundamental es ese, es vernos a nosotros como estamos nosotros con nosotros mismos. Si nos estamos considerando o no. Si nos estamos dando ese amor o no. Recién después de eso podemos empezar a mirar al otro, como, ah, hay un otro. Claro. Y que, bueno, en el Solkin hablamos del otro, decimos sin la que es, ¿no? Saludamos como que el otro es otro yo, yo soy otro tú, ¿no? Como que el otro es otra experiencia de mi propia vida. Porque si esencialmente estamos todos unidos, somos diferentes experiencias de una misma energía, sería, ¿no? Entonces ya el otro no es un extraño para mí. Es otra experiencia. Totalmente. Entonces ahí se genera una unidad. Entonces si yo puedo considerarme yo bien, amorosamente, ampliamente, aceptándome en esa completud, también lo puedo ver al otro desde un lugar compasivo, amoroso. ¿Se entiende? Se entiende. O sea, primero casita, como digo yo, como andamos por casa, ¿no? Primero yo. Después empezar a ver al otro desde ese lugar. Estas energías que estamos con el Solkin, ¿no? Hablando, es la energía de la serpiente, es la del amor por uno mismo y esto de darse cuenta que tenemos un cuerpo también, ¿no? En este plano, que necesitamos cuidarlo. Sí. Que nos da esta sensación de que estamos separados del otro, pero que no, es como un traje que necesitamos para vivir acá, que lo tenemos que cuidar. Entonces también se relaciona con esta fuerza vital que tiene el cuerpo, ¿no? Y el instinto. Claro. Pero es el desarrollo, digamos, del amor individual, conmigo mismo.